Te vemos, te escuchamos, Jami. Hola amigos, nuevamente, bueno, como les comentaba hace un ratito, vamos a estar en este momento, en realidad, estamos con Karina Núñez, ella es la fundadora de la Organización de Trabajadoras Sexuales, y en un momento tan importante como lo es esta pandemia que estamos atravesando hace ya un año, bueno, este rubro, como muchos otros rubros, han sido directamente afectados. ¿Cómo es la situación, Karina, hoy en día para las trabajadoras sexuales? Bueno, buenos días para todos, buenos días al estudio, y bueno, la situación de las trabajadoras es igual al resto de los trabajadores en el país, es un poco más acentuada porque, digo, nosotros venimos acarreando vulneraciones estructurales de muchísimo tiempo atrás, así que bueno, estamos en un eslabón un poco más sumergido, ¿no? Y al no tener políticas específicas que nos cubran como trabajadoras sexuales, es mucho peor aún. Sobre todo cuando vamos a las localidades en el interior profundo, en las grandes urbes, tenés mecanismos de contención, o al haber más gente, se queda diluido el hecho de ser trabajadora sexual. Cuando vas a espacios chiquititos, en donde todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe dónde queda la whiskería, es mucho más complicado. Vos venís de una familia donde tu abuela, tu madre, también tu bisabuela, ¿verdad? Hicieron trabajo sexual. ¿Cómo es llegar a ese momento? Primero es prostitución, después se pasa a ser trabajadora sexual. Uruguay tiene 13.300 trabajadoras sexuales. Hay 13.300 formas diferentes del acceso. Lo que sí es real es que el 70% de las trabajadoras sexuales ven de contexto de extremada vulnerabilidad o de contexto de violencia sexual. Vos escribiste un libro sobre el tema, ¿no? Un libro que cuenta muchas historias, es un libro cortito, bastante fuerte por su contenido. Contame un poco. Bueno, acá tengo el gusto de estar con la ilustradora, con Paola Gago, que es la que hizo este hermoso, hermoso dibujo. Y bueno, ella le puso color a las narraciones que tiene dentro, que son recopilaciones de 313 trabajadoras sexuales del litoral del norte de Uruguay, que durante tres años estuve entrevistando y con relatos que son personales, que son propios, para ilustrar los estadios por los que pasamos las personas que llegamos al trabajo sexual. Porque en realidad, para llegar a trabajadora sexual tenés que pasar por etapas. La primera etapa es prostitución, la segunda es meretricio, y la tercera es el trabajo sexual. Y nosotras como organización aspiramos a llegar al reduccionismo del trabajo sexual. ¿Cuál es la situación de las distintas mujeres que ejercen tanto la prostitución como el trabajo sexual? Bien, las personas que están en situación de prostitución atraviesan por una forma de estigmatización o discriminación diferente a las que pasamos las trabajadoras sexuales, ¿no? En Uruguay las trabajadoras sexuales somos reconocidas por la Constitución uruguaya como sujetas punibles, ¿no? Sin embargo, una persona que está en una situación de prostitución lo puede hacer a la interna en su casa con su marido, o la puede salir en su círculo más cercano, o lo puede hacer de una forma mucho más visible a través del meretricio. Pero la prostitución en sí, bueno, primero, no es una práctica que esté penada en nuestra Constitución. Es más, la primera vez que se habla de prostitución en un documento oficial es en 1951. Así que, bueno, después de la Constitución, hablar de prostitución era lo más común en este país. Lástima que nos llegan a todo lo punitivo, pero no a los derechos para nosotras, ¿no? Vos de niña soñabas con ser maestra y quizás evitar el trabajo sexual. Pero bueno, terminaste en esto, pero le cambiaste, sí, o lograste que tu hija no terminara trabajando esto. ¿Cómo es romper también con esa cadena? Para romper con la cadena se necesita ayuda. Y sola no lo hubiera podido hacer. Porque a mi madre también, la madre de ella, no quería que se prostituyera. Claro. Pero digo, sola no podés hacerlo. Necesitás un contexto que te acompañe. Y bueno, yo tuve la suerte de que a mí me acompañaron mujeres como Diana González, Andrea Tuana, Nancy Pena, para poder construirme en base a las herramientas que ya tenía. Entonces digo, el tema no es transitar por la prostitución. El tema es que las discriminaciones estructurales que genera la cultura que divide en las mujeres entre putas y santas, te perpetúen en una práctica cuando vos ya no quieras hacerla. Ese es el cambio que hay que hacer. Porque en este mundo, en este mundo en el que todos los cuerpos son comercializables, hay diferentes formas de prostituirse. El problema es perpetuar esa práctica cuando ya no querés hacerla. De eso hablas también en el libro que vas por la tercera edición. Sí, así es. El libro, y la primera edición fue en 2017. La segunda fue una donación para Guayaquil en Ecuador y ahora tuve la suerte que Paola se animó a ilustrarme este tercero y vamos por la tercera edición, la primera edición ilustrada. Y quiero decirles que gracias enormes porque ya nos estamos quedando sin libros. Nos quedan ciento y poquitos libros. Los que mandamos para el interior los vendieron todos. Y bueno, nada, agradecerle a todo el mundo. Y que lo lean, que lo lean. Nosotros... Es una edición ilimitada, ¿no? Así que es lo que se tiene que apurar. Es importante el tema del ilustrativo porque no es a modo de colaborar, ¿no? Es realmente una forma de apoyar y de estar... Apoyar no es la palabra. Acompañar la lucha de compañeras que hoy por hoy necesitan ser apoyadas porque hay una ley que hay que modificar. Y es importantísimo que nos escuchen. Que las escuchen. Yo no soy trabajadora sexual y estoy simplemente acompañando. Y simplemente la idea de ilustrar un libro es importantísimo porque a veces es muy poco pero es un montón porque levantó eso como... ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿Que lo consiguen con Pau? Al Instagram pueden hacerlo arroba gavoshits.com y después tenés Quitanderas, el tuyo. Sí. O si no, viva la pepa. Viva la pepa. Si no, 097-46-48-83. Y para colaborar con el gas y la verdura para las compañeras el colectivo Habitat 11-46-06. Buenísimo. Chicas, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que están haciendo que seguro está llegando a distintos lugares. Saludos a todos ahí en el piso. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Impecable. Gracias, Cami. Saludos también, por allí. Bueno.